¿Cuál es el bloqueo? Y hubo un tema político adicional que era que Cuba se hizo cliente del Estado ruso en época de Khrushchev que aspiraba a hacer incas de rodillas los Estados Unidos con armamento estratégico termonuclear instalado en la isla. Y hubo la crisis de los misiles en el 62 y la cuarentena naval y el bloqueo político militar de esos días, bueno, bueno, cesó el conflicto. Bueno, los rusos se llevaron sus cohetes y quedó ya la experiencia de que hubo un bloqueo militar por razones más que justificadas. Pero después no hubo ni siquiera, ni siquiera el bloqueo que tuvo Orién Militar se mantuvo. Hubo sencillamente una incapacidad de Cuba para comerciar con el mundo entero que no hubo, que no, que no le cerró su puerta al comercio. Mire, México, por ejemplo, ni un solo día brotó a Cuba, ni un solo día hubo siempre un comercio, un comercio floreciente de México con Cuba y toda América Hispánica y toda Europa. Europa por rivalidades con los norteamericanos y por muchas razones. Usted sabe quién fue el primer gran abastecedor de artículos de consumo para Cuba en los años 60, temprano 60. Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España, por la gracia de Dios. La dictadura franquista era socia comercial de Fidel. Y ya, no voy a pasar por toda la historia, pero así mismo fue la dictadura militar de Videla y de Viola en Argentina. Eran socios comerciales de Cuba. Déjame decirte algo rápido, antes que sigas. Cuando Franco se murió, cuando Fidel Castro decía en Cuba que Franco era un dictador. Sin embargo, cuando Franco se murió, decretaron tres días de duelo en Cuba. ¿Y por qué lo decretaron? Lo mismo que tú estás diciendo. ¿Bien? Ya va. Era un derecho del señor Franco y era un derecho del señor Fidel de comerciar entre ellos dos. ¿Bien? Pero no es cierto que haya existido un bloqueo a Cuba. El que quiso comerciar con Cuba, comerció. Ahora, había unas compañías norteamericanas que por legislación de su gobierno se inhibieron de hacer ningún nuevo trato con Cuba porque la que había sido una filial de esa misma empresa había sido expropiada allá. Y había un bloqueo bancario limitado a aquellas rubros de la producción, de la tecnología, etcétera, que es sencillamente, bueno, mientras no se resolviera ese contencioso. Es como si digamos que en Venezuela hay bloqueo ahorita. Exactamente. Venezuela no importa masivamente lo que antes importaba porque no tenemos 15, 20 mil millones de dólares mensuales, perdón, anuales, para importar lo que nos dé la gana. Pero apenas toleran un poquito de, ¿cómo se llama? No de falta de bloqueo nunca hubo, sino de flujo de divisa, nos llenamos de exquisiteces en los, ¿cómo se llama? En los bodegones de Caracas. Y en Cuba hay esos bodegones también. Caramba, qué bloqueo tan raro que solo van artículos de lujo para las compañías que venden en dólares. En Cuba, que por cierto las están saqueando por el odio del cubano, digamos, tenemos carenciado a este lujo masivo de la burocracia, bueno, y merecen el odio y el saqueo que le han hecho. Es lo que va a pasar en Venezuela. Eso sí será común en Venezuela. Es que un día estos van a amanecer con la bragueta para atrás a los venezolanos y le van a saquear los bodegones a muchos de estos ricachones chavistas. Algunos no son chavistas, pero son tipos astutos que se hicieron de las divisas suficientes para importar también y tener su bodegón allá. Pero este tipo de economía, que es lo sofisticado del capitalismo metido allí como una especie de zona de cáncer curado en Venezuela o en Cuba, eso es lo artificial, eso no tiene una raíz en la... Mientras tanto no hay nadie que siembra nada en Venezuela, porque no hay semillas, porque no hay aboros, porque no hay maquinaria, porque no hay... Etcétera. Nosotros, el chavismo se autobloqueó, igual que Fidel, autobloqueó a Cuba. Lo más fácil que habrá será efectivamente como lo que han comprendido tarde, pero por oportunismo extremo, el señor Díaz Canel diga que venga, entonces quien quiera traer lo que quiera. Ya va, pero es que eso... Se supone que si lo hubo, lograron regular de tal manera para siempre pechar, agarrarse el producto importado, penalizarlo, poner una cuota que era para el burócrata, un impuesto, un arancel que significaba que la casta militar y la casta política del partido se beneficiara de cualquier intercambio comercial. Ahora, y no, no puede traer lo que quiera. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Eso es también la confesión de que este es un problema de hambre. No, pendejo, es un problema político ahora. Ahora la gente quiere, es democracia en Cuba. Lo que quiere es que se acabe la burocracia en Cuba. No solo comer, porque además del hambre hay la confesión ahora de que estamos ante un problema de opresión cotidiana, en la vida cotidiana, y la gente quiere zafarse de los dos temas simultáneamente. Y el gobierno afloa lo que puede para afloar. No, vamos a dejar que entren entonces las remesas. Es lo que explicaba Godo, pues, el que mande remesas para Cuba está mandando, digamos, la remesa para su familia, pero una parte de esa remesa va al estómago de los burócratas. Más repugnante que custodian la cuadra allí o llevaron preso al otro que era primo del hermano al que recibió la remesa. A veces, miren, la política tiene grandes teorías y cosas. Eso es más, más concreto, bajado a tierra y real de todo lo que podamos decir por horas sobre análisis políticos. Y esa es la situación, la que pinta ese muchacho. Y no es que agarró, no, no, ¡su madre! ¿Quién queda? ¡Su madre, Dios mío! El tipo agarró la esencia de todo lo que ocurre, efectivamente. Los responsables de esto, visto a nivel político global, son los progresos, los gobernantes. Es el señor, ¿cómo se llama? ¿Qué sé yo? El presidente Uribe, entiende también. Y el peronismo en Argentina y todos los gobiernos. Había que ir por haber cómplices de Castro, chicos. Pues entendí, se entendía con ellos, por el gobierno español. Bueno, les confieso que este debate me agarró cansado con tolas. Entonces lo perdí, pero dije lo que quería decir, por lo menos. Y me, ¿cómo se llama? Y me encanta ese video de este muchacho que agarró la esencia de todo lo que podemos decir a nivel de teoría política, que lo bajó a tierra. A saber, los propios cubanos del exilio. Aquí está lleno esto de procastristas, chicos. Hay censura castrista en los medios, aquí. En la, ¿cómo se llama? En las televisoras cubanas y de propietarios de cubanos. Aquí hay una burguesía cubana que le ha buscado la vuelta para comerciar poco a poco o para vivir también en la coyunda con el régimen. ¿Ustedes no se acuerdan que esta era la gusanera cubana del exilio? Le cambiaron para la comunidad de exilio. Desde que Fidel le cambió el mote de que ya no era la gusanera, sino la comunidad del exilio, ahí empezó el problema histórico. Las complicidades del mundo progre, que incluye segmentos. ¿Ustedes no oyen a funcionarios, ¿cómo se llama? Diputados, diputados republicanos, diputados demócratas, e incluso republicanos, que se expresan con cuidado respecto a Cuba. Bueno, ese es el problema de fondo, mis amigos. Gracias. 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 Gracias.